Y nosotros queremos ayudar para conseguir la unidad, estamos planteando que así como se constituyó primero la comunidad europea, que se convirtió en Unión Europea, así queremos la unidad de todo el continente americano, una especie de Unión Europea en América. También por eso estamos planteando que en la próxima cumbre que va a celebrarse en Los Ángeles se invite a todos, que nadie excluya a nadie, que podamos dialogar, aceptar nuestras diferencias, pero también llegar a acuerdos en todo lo que nos une y nos puede ayudar, beneficiar, fortalecer como región en el mundo. Ese es nuestro planteamiento, básicamente. También informar que concluimos anoche, regresamos de la gira por Centroamérica y el Caribe. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los pueblos y a los gobiernos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Belice, de Cuba. A los pueblos y a los gobiernos por el trato respetuoso, diría afectuoso, cariñoso que nos manifestaron. También estamos conscientes de que no se trata sólo del gobierno de México, sino fundamentalmente el cariño, el respeto que le tienen, la admiración que le tienen nuestros vecinos, hermanos, al pueblo de México. Por eso nos trataron muy bien. Les decía que estuvimos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Ahí estamos aplicando, al igual que en Belice, que se va a iniciar, el programa de Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y estamos llevando a cabo acciones de beneficio a los pueblos hermanos de Centroamérica. Destaco que en el caso de Guatemala se logró que alrededor de 30 mil trabajadores agrícolas guatemaltecos que trabajan en Chiapas, en las fincas de café, de plátano, ya han sido inscritos en el Seguro Social para que tengan atención médica y se les apoye en seguridad social. Fue muy buena la reunión en Guatemala con el presidente Yamatei. Estuvimos también en El Salvador. Ahí ya está completamente consolidado el programa Sembrando Vida y el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Se apoya a 10 mil productores y 10 mil jóvenes. En el caso de Honduras, al igual que en El Salvador, el presidente Bukele nos trató muy bien. Y en Honduras, la presidenta Xiomara Castro, de la misma manera, que le agradecemos mucho. En Belice se logró un acuerdo para quitar aranceles, porque no pueden vender sus productos agropecuarios en México por los impuestos, los aranceles. Y tenemos un comercio que nos favorece por cada 10 pesos de comercio, 9 tienen que ver con exportaciones o ventas de México a Belice, y un peso es lo que ellos nos venden. Y aún así, por una política equivocada, porque se habla de libre comercio, pero en la práctica no se lleva a cabo este principio y se cierran fronteras. Entonces, decidimos quitar aranceles para alimentos, pescados, mariscos, productos agrícolas y para la ganadería. En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales, como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública, querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía para que adquirieran la educación quienes estuviesen para pagar colegiaturas. Al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas y se rechazaba a miles de estudiantes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Entonces, esto afectó sobre todo en lo que tiene que ver con la formación de médicos. Si se inscribían mil para entrar a medicina eran aceptados 100, 900 rechazados. Como consecuencia, ahora tenemos un déficit de médicos generales y de especialistas. podemos tener hospitales, pero no tenemos pediatras y más si se trata de ir a trabajar a hospitales en zonas pobres, porque los profesionales de la medicina tienen familia y quieren trabajar donde puedan ir sus hijos a la escuela o tengan mejores condiciones para su desarrollo. Nos está pasando con el caso de un centro para la aplicación de terapia a niñas, niños con discapacidad, digamos un acuerdo con el Teletón. Estamos otorgando 20 mil becas para terapias, para niñas, niños pobres y ellos deciden crear un nuevo centro y me preguntan que si dónde y les digo en Tlapa en la montaña de Guerrero y me dicen pues sí, pero no tenemos especialistas que quieran ir a vivir a Tlapa. Es uno de los temas que le traté en especial al presidente Miguel Díaz Canet de que especialistas en terapia para niñas, niños puedan estar en la montaña de Guerrero y con el Teletón llegamos al acuerdo de que ese centro se establezca en Sinaloa que hay más condiciones. pero esto es lo que nos lleva a tomar esta decisión de contratar a más de 500 médicos que van a estar ya trabajando para que se cumpla con el propósito que hemos hecho de garantizar el derecho a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social. Ya empezamos, pero tenemos este déficit que estamos resolviendo. En el caso de Cuba, pues, ustedes saben que aún con la inconformidad de los conservadores, la relación de nuestros pueblos viene de lejos y ha sido muy fraterta. Tan es así que el presidente Díaz-Canel me entregó para devolverle a los mexicanos una pistola que es una joya por su historia. es una pistola que mandó hacer el presidente Francisco I. Madero para entregársela, para regalársela a Francisco Villa. Eusebio Leal, un historiador que acaba de fallecer, nombre muy importante porque dedicó toda su vida a rescatar monumentos históricos de Cuba. Fallece y tenía esta pistola y uno de sus hijos, al saber que visitábamos Cuba, habló con el presidente Díaz-Canel para decir que querían ellos donar, regresar a México esta pistola está llena de significados. Acuérdense ustedes que en la batalla decisiva de la revolución ciudad Juárez batalla de Juárez que es por donde entra presidente Madero en mayo de 1911 ahí el presidente Madero cuenta con el apoyo de Bascual Orozco y de Francisco Vich y triunfan y esa fue la batalla pues más importante de la revolución maderista porque ahí se firman luego de ese triunfo los acuerdos de paz y se pacta el que se iba a constituir un gobierno interino para convocar elecciones ahí se decide lo de de la barra como gobierno como presidente interino y se acuerda la salida de Porfirio Díaz la renuncia de Porfirio Díaz en estos acuerdos de Ciudad Juárez desde entonces se establece una comunicación estrecha entre Francisco Madero y Francisco Villa también con Pascual Orozco hay incluso una discrepancia porque porque al triunfar el ejército revolucionario maderista tanto Orozco como Villa querían fusilar al general encargado de las operaciones federales lo acusaban de crueldad de que a los revolucionarios los ajusticiaba el presidente Madero se opuso desde el aire en 360 grados con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos con la mayor tecnología pero sobre todo con objetividad e imparcialidad noticiero en redes honestamente te informamos de los hechos